Tal como estaba programado, esta mañana, personal de la empresa que presta el servicio eléctrico llegó hasta el sector Las Vegas para realizar los trabajos de verificación del área en donde se hará el tendido de redes, esto luego de llegar a un acuerdo con los representantes del pueblo. Sí, un poco que siempre va a haber opiniones de diferente forma, pero estamos llegando a un acuerdo de que es posible el proyecto y eso hay que saludarlo a Electro Oriente, más bien agradecer la predisposición de su gerente de darle una solución técnica, una solución efectiva, eficiente de energía eléctrica para estos sectores que durante 15 años no lo han tenido con los demás anteriores gerentes que ha habido. ¿Qué trabajo se está haciendo? Sé que es factible con un documento y eso lo vamos a hacer a la brevedad posible y de tal manera que se cumpla el acta del 11 de agosto. Roger Heredia, presidente del Fresides, resaltó la importancia de este apoyo, ya que gracias a esto mejorará el tema de la seguridad en esta zona, que estaba abarrotada por consumidores de estupefacientes quienes sembraban el terror en el lugar. Es en equipo, en conjunto y la prensa, yo estoy muy agradecido a los medios de comunicación, sobre todo también vía televisión en diferentes luchas que hemos logrado muchos objetivos en beneficio de la población y acá presentes nuevamente en esta medida que ya se ha logrado y lo que nosotros esperamos es el 15 de septiembre poder inaugurar el servicio de energía eléctrica para los tres sectores de acá, la parte baja de Morales. ¿El compromiso es que el 15 ya esté instalado? No, el 15 ya debe haber energía eléctrica en los domicilios y a eso apuntamos, a cumplir el objetivo en su total y cabalidad del acta del 11 de agosto. ¿De cuántos presupuestos estaría hablando? Bueno, Electro Oriente a grosso modo se puede ver que Electro Oriente va a hacer una inversión de más de 100 mil soles acá y bueno también en lo que es la red interna van a invertir los vecinos pero en un monto menor y esa es una ayuda muy grande que está dando Electro Oriente, cosa que no se ha visto durante mucho tiempo. Siempre tenía que ver un expediente técnico y pasar mucho tiempo y la verdad es que saludamos la predisposición del gerente de dar una solución técnica, una solución efectiva, es lo que se busca para digamos cerrar brechas de poblaciones que no cuentan con el servicio básico de energía eléctrica. Agradeció no solo la predisposición de los funcionarios de Electro Oriente sino también a Vía Televisión cuyo apoyo fue fundamental para lograr el objetivo. La seguridad es eminentemente acá digamos un peligro porque ya se han sucedido casos, intentos de violaciones, las mismas historias de los demás sectores donde no tienen energía eléctrica, asaltos, robos y bueno es una noticia muy importante para todos los vecinos que viven en este sector. ¿Están muy contentos? Nosotros también estamos contentos, los medios de prensa también están contentos porque esto es un logro de todos y yo agradezco infinitamente a los medios de comunicación que se suman a la lucha de los pueblos que son digamos de alguna manera vulnerados sus derechos. ¿Cuántos pobladores se van a ser beneficiados? Aproximadamente 100 familias que se van a beneficiar con este servicio eléctrico. Pero tiende a crecer más, ¿no? Tiende a crecer más y con el transformador y la línea de media tensión que va a llegar a este sector en menos de un año se va a incrementar el servicio y Electro Oriente va a recuperar rápidamente su inversión. Al parecer este es un proyecto definitivo ya. Ya queda de manera definitiva, así lo ha dicho el ingeniero Ramos y esperemos dar el cumplimiento de manera efectiva que se cumpla el acta del 8 de agosto. Al cierre de este informe, se conoció que este proyecto de electrificación concluirá el próximo 15 de septiembre, por lo que están contentos por este anuncio.